Colocolinas, Colocolinos, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Dale Albo a M, el matinal de los Colocolinos. Primero de junio, 8 con 32 minutos. Ya cambiamos de mes, entramos al sexto mes del año, mes que está ahí clavado en el corazón de los Colocolinos porque el día 5 se estarán cumpliendo 30 años de la obtención de la Copa Libertadores de América, aquella gesta histórica de 1991. Van quedando poquitos días. Qué lindos recuerdos. Ya hablábamos algo ayer de lo que aconteció con la repetición de aquel partido por las pantallas abiertas de Televisión Nacional de Chile y las emociones que trajo recordar el hito más importante en la historia de Colocolo. Como es habitual, vamos a estar interactuando, conversando respecto a la actualidad, a la contingencia, a lo que está pasando en Colocolo minuto a minuto porque hay muchas noticias y también con lo que pasa en la selección chilena. También hay información porque La Roja juega este día jueves frente a Argentina. Ayer y en la noticia en todos lados se supo del caso positivo de COVID-19. Arturo Vidal quiso que sea público su nombre, que es quien está afectado por esta situación. Así es que una baja sensible del jugador formado en Colocolo que no podrá ser parte de La Roja en el partido ante Argentina. Por otro lado, hubo ratificación de las sedes de la sede de la Copa América por parte de la Conmebol. Más bien oficialización de la nueva sede que es Brasil, pero en un manto de dudas tremendo, a pocos días de que comience la competencia, el poder ejecutivo en Brasil cierra las fronteras para que no ingresen extranjeros de aquí a un tiempo indeterminado, lo que sigue poniendo en duda la realización de esta competencia. Pero lo que más no importa es lo que realmente nos importa. En la actualidad de Colocolo hay que buscar un reemplazante para Leonardo Gil y también Colocolo recupera algunas piezas porque ya está entrenando con normalidad. Mico Albornoz, vamos a ver si es citado o no. También Colocolo recupera a Javier Parragués. Me parece que lo recupera para ir sumando, para ir aumentando el volumen del plantel, porque Luciano Arreagada se ganó su espacio, al menos para ir al banco de suplentes nuevamente en el próximo partido. Y ya lo que habíamos hablado hace algunas semanas, que es la recuperación de Óscar, el torto paso, un jugador que te da un montón de variantes y que el día viernes, en conferencia de prensa, Gustavo Quintero se abrió a la posibilidad de utilizarlo por la izquierda. Dijo que era un futbolista que le daba garantías defendiendo y también a la hora de pasar en ofensiva. Así es que un nombre que suma el director técnico de Colocolo. No sé si para este partido, pero ya que estén trabajando con normalidad, por ahí que alguno se pueda sumar a la citación, pero de lleno para lo que va a ser el segundo semestre, que va a ser sin duda muy importante para Colocolo, la definición del campeonato, la recta final. Así es que importante lo que pueda hacer el cacique que este fin de semana, el domingo, verá acción ante Deporte en la Serena, donde espera volver a sumar tres puntos, donde espera volver a acercarse a los líderes del torneo. Recordemos que quienes están en la punta solo le sacaron tres puntos de ventaja. La situación está ahí, está cerca Colocolo. Así es que es importante ganar al equipo de Deporte en la Serena, que juega muy bien, que tiene un director técnico que me encanta su propuesta, como lo es Miguel el Chueco Ponce, y que en sus filas tiene dos nombres que marcaron paso en Colocolo. Uno como el chupete Suazo, que llegó desde Audax Italiano, que marcó una época en el año 2006, y otro formado en el club de los mejores jugadores que he visto en una cancha de fútbol, yo he visto hartos. Sin duda que el año 2006 de Matías Fernández fue, pero, extraordinario. Luego muchos años en Europa, un periplo bastante largo. Retornó a Colocolo, no fue lo que todos esperábamos, pero creo que acá no hay persona que no le tenga un cariño especial a Matías Fernández por lo que hizo en Colocolo. También por su personalidad, un tipo que genera cariño, que genera admiración. Así que lo podremos ver en el Estadio Monumental, aunque lo único que queremos es que Colocolo gane, nos da lo mismo su desempeño en este partido. De ahí es más que les vaya bien, pero para nosotros es muy importante que el cacique vuelva a sumar tres puntos. Ya pasaré por dalealbo.cl para leer todos los contenidos, toda la información que hay en el sitio web. También tendremos la intervención, la participación de Miguel Gutiérrez, que nos va a informar toda la programación de la nueva fecha del fútbol chileno y el horario y el día que juega Colocolo, porque es una semana importante para el cacique. Pero cuando son las ocho con treinta y siete minutos de este primero de junio del dos mil veintiuno en Dale Albo AM, el matinal de los colocolinos que lo hacen y lo construyen ustedes, vamos a interactuar, vamos a interactuar. Voy a leer los primeros comentarios que están apareciendo en nuestras redes sociales. Gary Bittner, buen día a todos los albos. Eduardo Díaz, muy buenos días, Edson. Acá con amargura por lo de Vidal, pero bueno, nada que hacer. El King quería estar en una King. Se ríe el amigo por todo lo que trascendió situaciones en las que no me voy a meter en lo absoluto. Debsor, ¿pueden llamar de emergencia al Cologil para reemplazar a Vidal? Siempre se pueden reemplazar jugadores en estos procesos clasificatorios, pero hay un tema no menor que tiene que ver con la burbuja sanitaria a la cual se tienen que someter las selecciones nacionales para cumplir con los protocolos COVID diecinueve. Y Chile entró el domingo en la noche en esa burbuja. Me parece que por esa situación se complicaría poder incluir a un jugador en esta nómina. Buenos días, Edson. La Conmebol funciona peor que blanco y negro, o mejor, para sus intereses. Jaime Catalán, esto respecto a la designación de Brasil como sede de la Copa América. Alonso Cabello, buen día, Edson. Lamentable la baja. No sé si se puede llamar a alguien para reemplazar a Vidal. Lo hablaba hace algún rato. Augusto Espinosa. Vidal es peor portado que un amigo mío. Marco Zaval dice buenos días a todos los colocolinos. Boris, buen día, Edson. Buenos días a todas y todos. Alonso Cabello comienza a parar su defensa. Rojas, Saldivia, Gutiérrez o Paso. Me gusta. Nos suena mal esa defensa de Colo Colo. Alejandro Leiton. El Colo Gil era el reemplazante natural de Vidal. Crea juego, tiene gol. Gary Wittner se suma a este territorio que llamen al Colo Gil. Yo les planteaba esto de la burbuja sanitaria que complica cualquier reemplazo. Vamos a ver, además, si hay casos de contacto estrecho en la selección chilena, aunque parece que eso corre para Colo Colo nomás. Vitito treinta y dos. Hola, buenos días. Podrían citar al Colo Gil para la selección. Saludos. Vamos Colo Colo. Vamos Chile. Eduardo Díaz. Hay que ganar el domingo y terminar muy bien antes de este paro. Además, bajar los humos están muy agrandados los de la serena por las goleadas. Mitchell Patiño. Buen día, Edson. Será un gran examen jugar con la serena. Además, viene de golear con autoridad a Melipilla. Esperemos que el profe sepa suplir a Gil. Para mí, Soto es el hombre, dice Mitchell Patiño. Es una tremenda prueba. Es una tremenda prueba porque Colo Colo se ha visto mejor de visita que de local, porque de local solo se ganó Universidad de Chile, porque la serena viene jugando muy bien. Entonces, debe dar esa prueba de carácter, esa prueba futbolística y esa prueba de comenzar a ver a un Colo Colo que se impone jugando de local. Creo que es sumamente importante. Así es que vamos Colo Colo nomás con todo para ese enfrentamiento ante la serena. Aldo Molina, saludos desde la serena. Fernando Soler, saludos desde Derby. Yuka, en Argentina, empatamos con gol del Ben para que les duela. El jugador, claro. Nos escribe desde Inglaterra. Ben Beretton, futbolista nominado a La Roja. Imagino que tiene un sabor especial para él poder ver a este futbolista debutar en la selección chilena. Iván Belmar, Edson, para ti, ¿cuál tiene que ser la dupla de centrales de Colo Colo? A ver, a mí me encanta Gutiérrez. Me encanta Gutiérrez, creo que tiene mucho por explotar, pero creo que por momentos, por experiencia, a mí la que más me gusta y por lo poco que vi de amor, porque uno lo vio en el fútbol argentino y no era titular indiscutido, a mí la que más me gusta es la de Matías Saldivia con Maximiliano Falcón. Para mí. Esa es la dupla de centrales de Colo Colo, más allá de que Falcón tal vez no comenzó tan bien esta temporada, podría crecer mucho adaptándose a esta nueva forma de jugar que tiene Colo Colo. El año pasado esperaba mucho más cerca del portero, ahora espera más cerca a la mitad de la cancha, pero creo que es la dupla que a mí más me gusta. Boris, Colo Gil, una buena alternativa. Eduardo Díaz, Edson, ¿qué es eso de que pase Gutiérrez a la izquierda y suazo suplir al Colo? A ver, yo la semana pasada en lo que pude seguir de los entrenamientos del cacique, sin tener algunos nombres disponibles, etcétera, lo que hacía Gustavo Quinteros en las segundas partes de los entrenamientos era hacer ingresar a Daniel Gutiérrez como lateral izquierdo. En alguna ocasión sacó a César Fuentes, en otra a Leonardo Valencia, por eso yo decía que eran entrenamientos donde no estaban todos los jugadores, pero enviaba a Gabriel Suazo al medio campo, a esa labor de volante mixto. Por ende, yo no descarto como posibilidad que Gustavo Quintero esté pensando en jugar con Suazo y con César Fuentes, dejando a Daniel Gutiérrez de lateral izquierdo. Lo dejo ahí instalado en la mesa porque fue una fórmula que trabajó y que utilizó la semana pasada, lo que no significa que vaya a ser la formación titular en esta porque no lo han trabajado, porque no han probado 11, sino que yo lo dejo antecedente de la forma que ha trabajado el técnico de Colo Colo. Jaime Rosas Contreras, hola Edson, ¿crees que finalmente se traerá un 9 o nos quedamos como estamos? Saludos crack. Se están viendo posibilidades. No se ha hablado de nombre aún, pero están viendo posibilidades de traer un centro atacante al cacique. Eduardo Díaz coincide, le gusta la dupla del peluca con Saldivia. Insiste con esto de Leo Gil a la selección, pero insisto con lo complejo que lo genera el estar en burbuja sanitaria desde el domingo y él no ingresó en esa burbuja. Vamos a leer los comentarios de Facebook porque no he sintonizado aún con los amigos que están conectados. Vamos a silenciar el sitio primero, pero ya ahí está. De burbuja en la selección, nada. Cada jugador salía a cualquier parte, no solo Vidal, no hubo control en lo absoluto. Gil es un aporte, sino es ahora que sea pronto o en una posible Copa América. La burbuja comenzó el domingo a la medianoche y de ahí sí no han salido. Los días anteriores sí estuvieron en otros lugares, pero lo que exige como norma la Conmebol para que estén en la burbuja, el plazo era del domingo a la medianoche. Entonces, por ese motivo, se complejiza la situación. Al que pide que Gil se quede para no despotenciar el equipo, le recuerdo que Gil está suspendido para este partido. Claro que está suspendido. Alex Rodoy, Jenson Rojas con Fuentes y Gil por el Kim. Buenos días, Edson y gente colocolina. Mario Leiva pide que Costa entrene remates al arco. Cristian Morales nos pregunta qué pasa con Blandi. Nada, no pasa nada con Blandi, entrena con normalidad. Vamos a ver, difícilmente para este partido sea considerado porque Blandi además ahora sumó otra complejidad que tiene que ver con la cantidad de extranjeros que pueden ir citados, donde solamente pueden ir cinco y Colo Colo tiene seis para Gustavo Quintero, Gabriel Costa es fundamental, utilizado de titular constantemente. Pablo Solari entrando cada vez mejor y sumando más minutos del gusto del director técnico. Matías Saldivia titular el último partido, Emiliano Amor titular el último partido y Maxi Falcón la alternativa en la en la banca. Entonces ya ahí están los cinco jugadores, queda fuera de la nómina, lo dijo Gustavo Quintero la semana pasada, Nicolás Blandi, por esa situación además. Así es que va a ser difícil que vaya sumando minutos, salvo en la Copa Chile o que se vaya lesionando algún jugador. Raúl Patricio Riffo, saludos desde Algarrobo. El Colo Gil a la selección por baja de Vidal o muy diferente el puesto nos dice Eduardo Juri. No son diferentes los puestos, pero sí tiene mucho que ver dónde utilice al al jugador, el técnico Martín Lazarte. Me refiero a Arturo Vidal porque Arturo Vidal puede ser volante mixto, puede ser interno, puede ser inclusive volante de contención como puede ser salida. Utiliza muchas posiciones de un jugador único en el fútbol chileno y hay muy pocos como él en el mundo. Entonces no es fácil de reemplazar, pero lo que los decía muy difícil que el Colo Gil pueda estar en la selección chilena. Vamos a hacer la pasada por los titulares de dalealvo.cl porque ustedes pueden ingresar desde su teléfono, tablet, ordenador, como quieran, como prefieran y leer las siguientes noticias. Colo Colo volverá a la acción con un lindo desafío en la tabla. La noticia principal que tiene como portada dalealvo.cl. Médico de la Roja da detalles del estado de Arturo Vidal, que fue separado de sus compañeros, que él comenzó con síntomas hace más de 72 horas. Por ende no ha tenido contacto, lo que podría disminuir la posibilidad de contactos estrechos que miden las últimas 72 horas de las personas y Arturo Vidal no habría compartido con jugadores de la Roja en ese periodo. Sobre lo mismo, Arturo Vidal informa que tiene COVID y será baja en la Roja. Tabla de posiciones. Saudax italiano vence a la U y es puntero del fútbol chileno. ¿Cuántos puntos le sacó a Colo Colo? Miguel Gutiérrez estará con esa información en los próximos minutos. Quedan poquitos días. Les decía, el día sábado se conmemoran los 30 años de la obtención de la Copa Libertadores de América y ustedes pueden ingresar a dalealvo.cl, cliquear la nota donde dice nuestra copa, tu historia, la Libertadores de 1991 recordada por los hinchas. Ingresa y en 300 palabras puedes escribir, contarnos cómo recuerdas esa gesta historia histórica. Y más, ahora que si no habían nacido, si la viviste por televisión, se puede sumar ahí a la historia, qué, qué contraste distinto del fútbol, cómo cambiaron los ritmos, los tiempos, qué te pareció el equipo, etcétera. Si te generó emoción, si la viste con tu padre, a lo mejor con tu madre, con tu familia, qué te fue generando. Todo eso lo pueden compartir y luego haremos un lindo proyecto respecto a los 30 años de la Copa Libertadores de América. Noticias de Vidal en todos lados. En Argentina reaccionan al COVID de Arturo Vidal. Nos faltan los comentarios respecto a la situación del futbolista formado en el estadio monumental. Y otra de las notas que pueden encontrar, esta está entretenida y está bonita. Debo decir que me gustó bastante la iniciativa porque edición Colo-Colo, Pilsen del Sur revela la nueva lata campeones de América. Se hizo una lata especial en conmemoración del Colo-Colo 91, de los campeones de América personalizada. Y la verdad, la verdad es que están bastante bonitas de colección. Yo ya mandé a pedir mis pacas. Ya compré para tener de recuerdo. Ni siquiera dan ganas de tomárselas, sino de tener el recuerdo de esta lata conmemorativa de los 30 años de la Copa Libertadores de América. Y el auspiciador Pilsen del Sur se suma con esta iniciativa con motivos bien bonitos donde aparece el perfil de la insignia de Colo-Colo. Aparece la Copa Libertadores representada en esta lata. Me parece que se ve ahí un poco el estadio monumental. Muy, muy bonita. Bien lograda. Así es que coleccionable. Ahí si la quieren comprar puede ser un bonito motivo de colección. Vamos a volver a las redes sociales para interactuar, para seguir conversando respecto a las novedades de Colo-Colo, pero les voy a comentar antes que el cacique recupera jugadores. ¿Les parece que alguno de estos tres que recuperó, para que vayan interactuando y conversando, puede entrar en la nómina de citados o si alguno lo ven inclusive como titular para el próximo partido del cacique? ¿Quiénes son estos nombres? Mico Albornoz, dejando atrás su lesión. El otro, Óscar Opaso, el torta, recuperado. Y Javier Parragués, que también dejó atrás las lesiones. ¿Alguno de estos tres podría ser parte de la situación el fin de semana? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Contarían con alguno de ellos? Y lo otro es recordar que Leonardo El Colorado Gil no será parte de la nómina porque está suspendido, porque fue expulsado por el informe arbitral luego del partido de Colo-Colo ante palestino. Yo mencionaba lo de Mico Albornoz y pueden ingresar también en dalealgo.cl una de las notas. Indica como titular que el preparador físico de Colo-Colo reconoció que en 2020 hubo problemas de sobrepeso en el plantel. Y destaca, hoy no tenemos ninguno. Pero dentro de las cosas que se refirió habló uno de la condición física de Leonardo Gil, donde dijo nosotros lo conocemos desde Argentina. Lo quisimos llevar a varios lugares. Es un jugador por completo porque no solamente le da despliegue físico, sino también por lo que da en el juego. Estamos muy contentos. Es uno de los de mayor volumen por diferentes características. Por supuesto, la exigencia van variando. Junto con César Fuentes son los que más corren en el plantel. Esto de acuerdo a las mediciones GPS. En los partidos, los que más recorrido tienen son César Fuentes y Leonardo Gil. Un dato no menor respecto a estos futbolistas. También lo aclara el preparador físico, que me parece muy bien. Hugo Roldán es el nombre de este PF para quienes no lo conocen. Y dice que por la posición claramente tienen un recorrido distinto a otros compañeros, pero destacable la condición física de esto. Luego, respecto a lo de Michael Bornoz, por eso me detuve acá porque les estaba generando una pregunta a ustedes respecto a quienes pueden estar citados. En Michael Bornoz, desde que llegó a Colo Colo, ha tenido un par de lesiones. ¿Y qué dice el preparador físico? Estamos trabajando con casi todos de forma individualizada. Con él específicamente porque venía con seis meses sin competir y seis sin entrenar o entrenando de distintas formas. Cuando te toca entrar a un grupo a competir, suele pasar eso, que empiezan las molestias, lesiones. Es cuestión de falta de fuerza, entrenamientos, de acumulación de entrenamientos que no ha tenido. Atacamos ese punto y estamos haciendo un trabajo especial para él. Hay un trabajo especial. Entonces, bajo ese antecedente, tal vez me hace pensar de que aún no va a volver a las citaciones. Está disponible, pero tal vez están haciendo alguna nivelación. No tal vez, lo están haciendo, lo dice. Una nivelación física especial con él que podría llevar un poco más de tiempo para no correr el riesgo de nuevas lesiones. Y luego, se refirió a la condición física del plantel de Colo Colo y a situaciones que pasaron. Dice, cuando llegamos había problemas con los pesos. Había alrededor de nueve jugadores con números rojos. Hoy no tenemos ninguno. Eso es un trabajo invisible que no se ve, que no va de la mano de tener la posibilidad de jugar o no. Son puntos que uno ataca, que no se ven, que no trascienden y que se necesita tiempo. En primera división, a veces, ese tiempo no está. Entonces, es mucho más difícil todas esas cosas para que un jugador esté al 100%. Uno se pone contento porque ve el sacrificio de los chicos y las cosas que hacen para ponerse bien. Hoy no hay ningún jugador en sobrepeso. Acá, yo he hablado, este cuerpo técnico y este preparador físico, en particular Hugo Roldán, es muy exigente al respecto. Hace un trabajo con la nutricionista del plantel, quiere que todos los jugadores estén en su condición física. Si alguien rompe los límites, sale inclusive de las citaciones. Pasó con Juan Carlos Gaeta hace algún tiempo atrás. Hoy está en óptimas condiciones y es parte del plantel de Colo Colo. Así es que muy bien por esta exigencia y por este trabajo que está realizando el preparador físico del cacique en declaraciones y acá me gusta porque corresponde dar los créditos. Hay que hacerlo. Las dio en Radio Cooperativa, en el programa Al Aire Libre Cooperativa, entrevista que le dio al periodista Rodrigo Gómez, se refirió a esta situación. Insisto, es importante que hayan los créditos porque muchas veces uno da un cierto tipo de información y otros la copian y no dicen nada. Saludos para Héctor Toro. Buenos días, Héctor, y a toda la familia Alba. Feliz por la noticia de ya ser de más de 15.000 socios. Vamos con los colinos a recuperar el club, que tengan un gran día. Lo hablamos ayer y lo vuelvo a remarcar. Qué importante es tener más de 15.000 socios al día que estén siendo parte del club, que estén siendo parte de una institución que hoy está administrada además por el mundo Valladares, que tiene la posibilidad de ser el presidente de blanco y negro. Esperemos que esta cohesión se mantenga, que sean mucho más socios y que sea un camino para una construcción de un club más grande. Sello Sinusoy, de saludos Edson, grande colocolino. Iván Belmar. Conociendo a Quinteros, creo que Parragués entrará en los últimos 20 minutos por Morales. Parragués no. Mico, tampoco. Torta, me gustaría ver cómo vuelve, nos dice Jaime Catalán. Debson, yo nací en 89 y mi abuelo me contaba lo bonito que fue ver a toda la población unida por Colo Colo. Claro, te contó la historia de la población y que sí fue muy bonito, muy maravilloso y eso tú lo puedes extrapolar. Fue un país unido en la victoria y el que diga que no está mintiendo porque los hinchas de la U, hinchas de Católica, todos estaban apoyando por una realidad, un contexto. El país era distinto, los tiempos eran distintos y cuando un equipo chileno jugaba en Copa Libertadores, pasó con Cobrelo a años antes, se volcaban los hinchas del fútbol a apoyar a estos equipos y en el 91 se generó eso. Una unión, había retornado a la democracia recién a Chile también. Entonces fue un proceso maravilloso de unidad y de alegría de un tremendo equipazo como el Colo Colo 91, que fue campeón de la Copa Libertadores de América. Juan Carlos Rodríguez, un abrazo grande para todos los colocolinos, vamos con todo a la Serena. Bendiciones para todos, jugamos en el Monumental, pero contra la Serena, hay que ir con todo a ganar, a salir a ganar el partido en el recinto de la comuna de Macul. Michel Patiño, sin Vidal perdemos hasta gol. ¿Qué más? Vidal ha marcado cuatro goles en esta clasificatoria, sí, es el goleador del certamen, uno de los goleadores que tiene el certamen clasificatorio. Cristóbal Sech, qué buen juega el Audax, sí, juega bien Audax italiano, tiene mucho ritmo, tiene jugadores muy, muy rápidos. ¿Por qué no juega Falcón? Nos pregunta Isbias. Decisión técnica, absolutamente. Alejandro Leiton, cuando en la TV dijeron que le iban a dar libre a los jugadores, mi reacción de inmediato fue, Vidal se va a contagiar. Dicho y hecho. Fernando Soler, ¿cuándo empieza la Copa Chile? Es en este mes. La fecha, la programación, aún no estallamos a estar con la programación de este fin de semana. Vaya preparándose Miguel Gutiérrez porque ya es hora de que yo me vaya hidratando y que pueda hacer una pausa para que esté, le comente a todos los colocolinos. Día y hora, la próxima fecha del fútbol chileno y también anda buscando ahí la próxima fecha del fútbol femenino porque pronto, muy pronto verá Acción Colocolo ante Santiago Morning en un partido muy importante y queremos mantener a los colocolinos informado al respecto. Luis Osset Edson, es cierto que el representante de Fritz, de Fritz, es el mismo de Gaete, podrían haberlo incluido en la, dice en la, imagino que es la negociación, me parece que por ahí pasa la historia, me parece que por ahí pasa la historia y la llegada de el futbolista. Marcelo Flores, espero que el resultado de la salva sea una premonición, claro, golearon a la Serena el fin de semana pasado y sería importante que Colocolo también pueda consolidar un resultado importante. Es importante hacerse fuerte en casa, es una deuda pendiente del plantel, sello sin uso y del que tiene toda la razón al respecto. Rubén Fuentes responde a la pregunta que hacíamos, que vuelva el torta por último medio tiempo. Camilo Jiménez, a mí el torta dámelo siempre para mi equipo y para para Dios puede entrar, entrar por el nivel actual de la delantera. Pero yo veo difícil, yo coincido que el que puede tener una posibilidad en esta pasada es el torto paso. Porque Javier Parraguén mucho tiempo sin jugar e Iván Morales es el delantero titular de Colocolo, es el goleador del equipo, más allá de que tres goles sean de penales, tiene la confianza, la confianza de Gustavo Quintero, estácticamente le cumple y la alternativa de ser suplente se la ganó Luciano Regada. Me parece que sería un tremendo error del cuerpo técnico sacarlo luego de que lo hiciste ingresar los últimos minutos ante Talcahuano. Anotó el gol que marcó la diferencia, cumplió con lo que pediste, se merece una nueva oportunidad. Así que creo que el único que podría tener una posibilidad en esta nómina es el torta o paso. Saludos, Edson, desde Puerto Montt, escuchando el mejor matinal del eterno campeón. Saludos, Yerco Guerra, a mi tierra que tanto quiero como Puerto Montt. Alex Godoy, Jason Rojas con fuente sigil por el King. Buenos días, Edson y gente Colocolina. Eso con los comentarios de la gente y yo lo anunciaba. Es el turno de mi querido amigo que en saca al aire este programa, que a veces se mutea, que a veces se desmutea, que siente que se escucha, que siente que no se escucha, pero es pieza fundamental de darle albo a M el matinal de los Colocolinos. Miguel Gutiérrez para que nos cuente la próxima fecha del fútbol chileno masculino y femenino. Un abrazo, Miguelito. ¿Cómo estás? El micrófono es tuyo. ¿Cómo estás, Edson? ¿Y cómo están todos los que están a esta hora de la mañana en sintonía de Dale Albo a M? La próxima fecha antes del parón que vamos a tener durante este mes. Vamos a tener casi un mes sin fútbol chileno, digamos, en primera división, porque también se viene la Copa Chile. Por ahí se están hablando algunas fechas también de Copa Chile. Se está hablando incluso de la penúltima de la después de la quincena de junio, porque recordemos que hay partidos todavía pendientes del campeonato nacional, así que van a esperar, al parecer, resolver esos pendientes y después comenzar la Copa Chile dos mil veintiuno. Pero eso va a ser en materia de análisis más adelante. Lo que nos importa es la programación de esta décima fecha, la última antes de este primer receso del dos mil veintiuno. ¿Cómo comienza y cuándo juega Colo Colo? Lo vamos a saber a continuación. La fecha comienza el sábado a las once de la mañana en el Cobre de El Salvador con Cobresal y Unión La Calera. A las tres y media en La Cisterna, Palestino con Universidad de Chile. Wanderers con Universidad Católica en el Elías Figueroa en Valparaíso. Y cerrando en Talcahuano la jornada sabatina veinte y treinta horas, Huachipato con Everton de Viña del Mar. El domingo en el Santa Laura, Unión Española con Antofagasta a las doce treinta a las seis de la tarde. Y agéndalo desde ahora. Domingo, seis de la tarde, Colo Colo ante la Serena en el Estadio Monumental. Y más tarde en La Pintana, veinte y treinta horas, Deportes Melipilla recibe a O'Higgins de Rancagua. El cierre de la fecha será este lunes a las veinte y treinta horas en el Nelson Hoyarsun de Chillán con Ñublense recibiendo a Audax Italiano. Curico Unido está libre en esta última jornada antes del receso de las de la Copa América. Si no, no sé, que hasta ahora es Brasil. Eso es lo único, la única certeza es que la Copa América hasta ahora se estaría jugando en Brasil. Y la quinta fecha del campeonato femenino dos mil veintiuno que adelantó partidos para Santiago Good Morning para Colo Colo. Te voy a interrumpir y te voy a alterar todo el orden y lo que te había dicho. A ver. Pero viste en la fecha, dijiste que Curico queda libre. Quiero ver cómo queda la tabla de posiciones. Quiero ver cómo queda la tabla de posiciones porque Colo Colo no jugó y es importante tener ese dato que queda libre. Quien le saca ventaja al cacique. ¿A cuántos puntos estamos del puntero? Mira, lo que te puedo decir es que estamos a tres puntos del puntero y hay un nuevo puntero. Es Audax italiano. Ayer estábamos hablando de O'Higgins puntero del campeonato nacional, pero después del triunfo de los itálicos ante Universidad de Chile, todo el tablero volvió a cambiar. Está Colo Colo a tres puntos de Audax italiano. Eso sí, Audax tiene un partido pendiente que es contra Palestino, una división del clásico de colonias que también ya está reprogramado, así que hay que esperar la resolución también más tarde de ese encuentro. Pero por lo pronto, Audax es el nuevo puntero del campeonato con dieciséis puntos, al igual que O'Higgins de Rancagua. Después viene La Serena, el próximo rival de Colo Colo con quince puntos, al igual que Universidad Católica. Con catorce quedan La Calera con Unión Española. Con trece puntos, Ñulense y Colo Colo. Colo Colo hoy está octavo en el campeonato nacional. Ederton. Llegamos hasta Colo Colo y hagamos otro ejercicio, hagamos otro ejercicio, porque yo no veo bien, se me ven los chiquititos los números en la pantalla, ahí lo veo mejor. Porque hay equipos que que tienen nueve y que tienen ocho puntos, cuántos, o ocho partidos, perdón. Ocho partidos. ¿Cuáles son los que tienen la totalidad de los partidos? ¿Por qué digo esto? Porque cuando quede libre Colo Colo los podría alcanzar y no habría diferencia. ¿Cuántos equipos tienen nueve partidos ya disputados? Mira, vamos a ver acá los partidos que tienen disputado. Acá, los que tienen nueve partidos. Vamos a hacer los que tienen nueve. Dale del lugar de Colo Colo hacia arriba, el resto que está abajo no. Aquí está, los que tienen nueve. Ñublense, Unión Española. Está igual que Colo Colo. Unión Española, que tiene nueve partidos, pero un punto arriba. Deportes en la Serena, que tiene dos. Y o Higgins, que tiene tres. Ya. Esos tienen nueve partidos. Entonces, de esos siete equipos que están sobre Colo Colo, uno podría restar a tres que estarían en igualdad de condiciones, entendiendo que Colo Colo podría ganar el partido. O sea, que tiene que sumar, que ellos no van a sumar. Me enredé con estos campeonatos enredados que se dan, pero Colo Colo sumando el domingo, además de los resultados, ya va dejando atrás a algunos rivales y se va a dar que tres equipos a lo largo de, antes del término de la primera rueda, van a quedar libres. Así que, importante, por eso te pedía mención. Ahora sí, vamos a esto tan importante también como el fútbol femenino. Cuenta cómo se viene porque mañana hay partidas. Así es, partidazo y que ya están a la venta las entradas. Ya le vamos a estar contando cómo hacerlo. Y al último alcance respecto de la tabla, Audax y Guachipato que tienen que recuperar también partidos ahí debido a la participación internacional. Pero ese es harina de otro costal. Vamos a la programación del campeonato femenino porque mañana Colo Colo salta a la cancha en el torneo femenino ante Santiago Morning en La Pintana. Un partidazo del campeonato femenino. Se adelantaron dos partidos debido a que la Roja va a disputar partidos amistosos rumbo a los Juegos Olímpicos y también José Letelier tiene que hacer la nómina final para viajar hasta Japón para ir al sueño de la medalla de oro. Mañana a las doce en La Pintana, Santiago Morning recibe a Colo Colo en este partidazo del grupo A por el liderato del grupo. Los dos están compartiendo a la cima, pero mañana uno de ellos, y esperemos que sea Colo Colo, va a quedar como el puntero absoluto del grupo A del campeonato femenino. Y a las tres, otro partidazo también a mirar de reojo de repente ahí mirando los rivales que podrían enfrentar en la próxima ronda del torneo. Palestino con Universidad de Chile, cancha dos del Estadio Municipal de La Cisterna. El grupo A se va a resolver el fin de semana. La Serena recibe a Iquique a la una de la tarde en la portada y Fernández Vial a las tres y media ante Puerto Montt en el Esterroa Rebolledo de la ciudad de Concepción. Y en el mismo estadio, pero el domingo, Universidad de Concepción a las once de la mañana recibe a Santiago Wanders por el grupo A del torneo femenino. Y por el grupo B, Católica recibe a Temuco en la cancha uno del complejo Raimundo Tupper a las doce. Everton con Cobresal en el Sausalito y Audax a las trece horas. En el Ciudad de Campeones en Puente Alto recibe a Deportes Antofagasta. Santiago Morning Colo-Colo va a ser transmitido a través de la plataforma Ticket Plus. ¿Cómo pueden acceder a este partido? Se meten a ticketplus.cl, se van a la sección fútbol y ustedes van a encontrar el partido de Santiago Morning con Colo-Colo que se va a jugar en la pintana. El costo, ahí lo ven en pantalla, mil seiscientos cuarenta y tres pesos, mil seis, casi mil setecientos pesos. Eso es lo que cuesta ver el partido y les va a llegar, por cierto, el link streaming para que puedan ver el partido con relato en directo. Así que este partido de Santiago Morning con Colo-Colo va a ser transmisión de ticketplus.cl, la etiquetera de Santiago Morning, pero también los detalles lo van a tener en dalealbo.cl. ¡Qué lamentable que el partido no sea transmitido por DirecTV! Estaba viendo, dije a lo mejor se equivocó Miguelito, voy a revisar, tal vez en la NFP aparece la publicación, pero hasta el momento no hay publicación de que ese encuentro vaya a ser transmitido por la cadena que transmite el fútbol femenino, un clásico del fútbol como tal, cuando hablamos de que es importante equiparar, de dar la vitrina, sería súper positivo que den ese partido partidazo por el liderato, todo lo que juega, todo lo que significa ese partido. Bueno, hay que buscar estas plataformas de pago especiales para poder verlo y estaremos nosotros con toda la difusión respecto a este partidazo. Por ahí alguien me hacía mención, Migue, respecto a Elisa Durán y su participación en la conferencia de prensa del fútbol femenino ayer, respecto a su locución, a la forma de expresarse, a la forma de hablar, que de verdad fue extraordinaria para sacarse el sombrero. Habla muy bien, se refirió a Lucho Mena, a lo que está haciendo Colo-Colo, a lo Contesta, que está en el club. Excelente la participación de Elisa Durán en conferencia de prensa y la difusión que se le está dando al fútbol femenino. Muchas gracias, Miguelito, por tu participación. Nos vemos nosotros más rato, porque interactuamos y hacemos una reunión finalizada del programa, pero con la gente mañana. Exactamente, con la gente lo encontramos mañana y claro, el partido que va a ser televisado por DirecTV va a ser el de Everton con Cobresal. Tienen hasta ahora DirecTV los derechos de un partido por fecha en la fase regular y después ya todo lo que es la recta final de este campeonato femenino va a estar íntegramente transmitido por la cadena del ciclón en DirecTV y también a través de plataforma digital que se llama DirecTV Go. Así que nos estamos reencontrando mañana con la gente y nosotros nos reencontramos más rato después del programa. Un abrazo, un abrazo grande, Miguel. Muchas gracias por tu participación y voy a seguir comentando con la gente con todo respeto que me pueda que puedo tener por conversar o por todos los equipos que están participando del fútbol femenino porque es súper importante la difusión para ellos, que les transmitan un encuentro significa mucho, significa mucho para aumentar en crecimiento, para aumentar en difusión, porque pueden por ahí conseguir algún tipo de auspicio que les sirva. Pero cuando tú quieres difundir una competencia que muchas veces tiene partidos que hay goleadas por nueve goles, por ocho goles, por quince goles han existido en el fútbol femenino, transmitir los encuentros más parejos, los más importantes, los de mejor nivel, sin duda que es importante para nivelar hacia arriba, para que la gente se pueda ir encantando de esta competencia. Y si juegan los dos mejores exponentes por años del fútbol femenino en Chile en un clásico, que los dos están líderes en su grupo, ¿cómo no van a transmitir ese partido? Me parece un error tremendo, tremendo que se haga muy bien por Santiago Morning, muy bien por Colo Colo, lo están haciendo y transmiten todos sus partidos por sus plataformas, Colo Colo lo hace de forma gratuita, Santiago Morning cobra algo para aprovechar de tener un ingreso para 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 el fútbol femenino justamente, pero era sumamente importante que una cadena televisiva también esté dando este encuentro. Así que hago saber mi molestia en este espacio que es Dale Albo AM, el matinal de los Colo Colinos. Voy a seguir leyendo los comentarios porque vi que me llegaban algunas consultas bien interesantes al respecto y hay mucha interacción de la gente. Buen día, Edson. ¿Cuál es para ti el mayor desafío de Valladares y compañía en el actual contexto político e institucional de Colo Colo entendiendo los errores del pasado? Abrazos. Buena pregunta. Yo creo que el principal desafío es dar una estructura y un orden a blanco y negro. Estructura que hoy no existe. Y cuando digo esto en cuanto a la administración, hoy no existe una gerencia de finanzas, hoy no está la gerencia. Ah, se me olvidó el nombre. Ya lo voy a traer. Está la gerencia de planificación, por ejemplo, que sería súper importante tenerla. Un mayor orden en los procesos futbolísticos que pueden existir en la institución, ser responsable en los gastos y buscar nuevas formas de negocio. Creo que Colo Colo es un club que puede crecer mucho en imagen, que puede crecer mucho en merchandising, en la generación de productos como, por ejemplo, lo que está haciendo Pilsen del Sur en este momento, que te puedan permitir generar caja. Y luego, en lo deportivo, lograr sostener planteles, lograr sostener planteles, que no se vayan siempre los jugadores ante la primera oferta, invertir mucho en el fútbol joven y a la hora de reforzar que sean dos o tres piezas, pero que sean piezas caladas. Creo que Colo Colo debe terminar con estos campeonatos que se van seis jugadores cuando finaliza este y tienen que llegar seis nuevos jugadores. Hay que mirar hacia atrás los logros que se han conseguido y cómo trabajar de buena forma. Debsor dice, por ejemplo, responde de inmediato al comentario de Abraham Serrano, dice sacarlo del hoyo financiero, que creo que claro, muy importante. Luego menciona, este Audax es como el de la bruna. Cuidado si juega bien Audax italiano. Guido Monsalves, ¿cuántos líderes ya ha tenido el torneo? Saludos, Edson, felicitaciones por el programa. ¿Varios? Uh, no lo sé en memoria, pero ahí se me viene a la memoria católica, obviamente, que estuvo de líder. Colo Colo, Audax italiano, New Lens. No son pocos, no son pocos. Por lo bajo deben ser seis. Saludos para Boris también. Saludos para Valtensira Antonio, que nos escucha desde Brasil. Bon día, meus amigos, dice Valtensin. Tudo bem, hay con voces. Tranquiles, nos dice. ¿Cómo vim a Argentina para la Copa América? ¿Por qué hablo así? Qué pelotudo que soy, ¿ah? Pero me escribió en portugués. ¿Cómo ven Argentina para la Copa América? Para mí, Argentina... Vamos a ver quiénes van. Hay mucha molestia en Argentina por la designación de Brasil como sede. También le preguntamos al amigo si nos puede responder, Valtensir, cómo ve el ambiente en la gente, en la población, respecto a esta nominación de Brasil como sede. Porque sabemos que hay harto descontento social en Brasil, que el fin de semana hubo manifestaciones. ¿Cómo ve el brasileño el hecho de que se juegue la Copa América ahí? Y respecto a su pregunta, va a depender de con qué contingente vaya Argentina. Me parece que se van a bajar algunos nombres. Sí, en el proceso de clasificatorias, yo veo que Argentina llega mejor que en los últimos dos periodos, con un equipo más consolidado, no tan Messi dependiente, con figuras nuevas como Lautano Martínez, como parece, en la mitad de la cancha, que le están dando un peso específico distinto a la selección Albi Celeste. Cristian Araya. ¿Cuándo se moderniza el cacique? ¿Deberían sacar fans token como los grandes clubes? Así todos ayudaríamos al club. Cuando habla de avanzar en todas esas acciones, también tiene que ver con esto. ¿Qué fue lo que pasó con Arturo Vidal? Arturo Vidal dio positivo en COVID. Hay un montón de versiones de las cuales yo no tengo ningún tipo de prueba. No me voy a hacer cargo de lo que se pueda decir en un programa de farándula, que pueda salir en redes sociales, porque siento que no es lo que me corresponde. Además, si tuvo días libres, que no tenía que estar en la burbuja sanitaria, es su vida privada. Lo que él dijo, que es la versión con la que me tengo que quedar, él dijo que se contagió por un amigo, por un amigo con el que estuvo, lo que es sumamente lamentable, sumamente lamentable. Creo que hay un grado de responsabilidad de Arturo Vidal, que al llegar a Chile, él debió someterse a una burbuja de inmediato y no estar en contacto con gente. Yo tengo dudas también si fue el contagio con un amigo, porque por los días de gestación que tiene el COVID, a veces se demora siete días en gestar en el cuerpo de una persona. Puede haber sido inclusive en Italia que haya llegado con el virus acá. Luego, si salió o no salió Arturo Vidal, creo que sí hay un grado de responsabilidad que se equivocó con quien lo haya hecho, quien lo haya hecho. Se termina equivocando y es una baja lamentable para la selección chilena. Miguel Flores, gran idea, Cristian, ya que no se puede hacer una Colo-Colo. La gente tiene muchas ganas de ayudar a Colo-Colo. Eso está bien interesante y como que siente la responsabilidad y la intención de meterse la mano al bolsillo. Pedro Campos, hola Edson, vengo recién llegando. ¿Quién es el reemplazante de Vidal en La Roja? Galdámez, esto se dio a conocer anoche, no ha tenido muchas prácticas La Roja y no está claro cuál sería el once para jugar. Es una posibilidad Galdámez, va a jugar Pulgar, va a jugar Aránguiz, eso es un hecho. Falta el tercero y durante el día probablemente ya van a ir surgiendo más informaciones respecto a la posible formación de La Roja. Andrés Vargas, Colo-Colo tiene que vender sí o sí a Blandi y a Valencia para no solamente mejorar la masa salarial, sino también para poder traer mejores jugadores con un sueldo más bajo y tener un equipo competitivo. Una cosa es que Colo-Colo los quiera vender y otra cosa es que los jugadores quieran partir. Hay una responsabilidad de blanco y negro en este caso por los contratos que le hizo, que fueron quienes los trajeron. Sí, y los jugadores están en todo su derecho de querer permanecer en el club. Si llega una oferta y el club le atrae y quieren partir, lo harán. De lo contrario, tienen que respetar sus contratos. No van a llamar a Gil por ahí, dicen. Claro que es un poco lo que hablábamos de esta situación sanitaria. Pero ya son las 9 con 17 minutos de este primero de junio. Hemos hecho un recorrido amplio por la Copa Libertadores, por la tabla de posiciones, fútbol masculino, fútbol femenino, situación de La Roja y Arturo Vidal, qué pasó con Audax ayer, el estado de situación del club, el número de socios que tiene, que me parece maravilloso. Así es que vamos a dejar hasta acá. Nos reencontramos mañana. Ya van a haber más luces de la que puede ser la formación de Colo-Colo para enfrentar a Deportes de la Serena el domingo a las 6 de la tarde. Pero hoy dejamos hasta acá esta edición de Dale Albo AM, el matinal de los Colo-Colinos. Casi se me enreda la lengua, pero salí jugando. Un abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias por la sintonía de cada día. Nos encontramos mañana. Vamos Colo-Colo. Chau. 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 Chau.